A cinco días de la ceremonia inaugural, los Juegos Olímpicos de Tokio se ven amenazados por el creciente número de casos positivos de COVID-19 entre los competidores. Después de que se confirmaran tres casos positivos en el mismo equipo de la Villa Olímpica, los organizadores dicen que están trabajando al máximo para limitar el número de casos en el evento. Queremos ser unos participantes realmente impecables en los Juegos, y eso es algo que transmitimos constantemente, y lo hacemos para lograr estos objetivos, unos Juegos Seguros para los participantes y unos Juegos Seguros para la población japonesa. Los competidores detectados fueron retirados de la Villa, donde permanecerán miles de atletas y trabajadores durante los Juegos más controvertidos por celebrarse en medio de una pandemia. El riesgo cero no existe, y todos estamos de acuerdo. Al mismo tiempo, la mezcla y el cruce de la población son increíblemente limitados, increíblemente limitados. Y podemos asegurar que la transmisión entre los distintos grupos es casi imposible. Resalto, casi. Este anuncio se produce al mismo tiempo que las autoridades locales japonesas informan de que las cifras de contagio en la capital registraron su mayor número de contagios diarios de COVID-19 en los últimos seis meses, superando los mil casos durante cuatro días consecutivos. Gracias.